Pues aquí vamos a presentarles una maquinita Que nos va a hacer Una agua Gaseosa Esta maquinita consiste De un tanque que tiene atrás Este tanque Tiene gas Es bióxido de carbono Que en combinación con el agua La hace gaseosa Entonces este Pues para que comprar sodas Ya nada más ustedes pueden comprar el colorante Y ponerle el azúcar Y ya, miren como está el agua El agua es agua normal Regular Entonces ahorita la vamos a gasificar Nos ahorramos mucho dinero Y pues en cualquier momento la tenemos Ahí está entrando en combinación Con el agua Con el dióxido de carbono Para que se produzca El CO2 Entonces Como ustedes pueden ver Ahí tenemos nuestra agua Los grillos Que viene siendo lo mismo que 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 una Que un refresco La misma cosa Pues para que pagan Nada más tiene este saborizante Y un poquito más de agua Miren Pues no le pide nada Una a la otra Bueno Vamos a probar Ahora me toca a mí Probar Ustedes pueden ver Las burbujas Es el bióxido de carbono Y trabaja Muy bien en el estómago Hasta luego Luego